Ve allá, la basura debe quedar atrás de ti. Aumentará el efecto de la fotografía. ¿Y cómo conociste a Kemal? En el autobús. No me digas que Kemal lo conducía. No, él no conducía. Me robaron mi dinero y él persiguió al ladrón. Entonces te rescató, como un príncipe encantado. Exacto. Si me disculpas, seré honesto. Tú eres muy diferente a los Kozan. ¿Cómo te aceptaron? Los Kozan son personas muy especiales. Nunca lo vieron como un problema. Nunca. Nunca. Osmán Kozan nos apoyó desde el inicio. Me trató como una hija. Siempre nos ayudó. Somos una gran familia. Nunca tuvimos problemas por la diferencia. Ahora sigamos como si no estuviera Handan. Podemos alejarnos, si quieres. No, no. No es necesario. Por favor, actúen como si yo no estuviera. Kemal Kozan iba a casarse con Handan, la hija de Korkus. ¿Entonces apareciste? Sí. Bueno, es verdad. La relación de Handan y Kemal terminó. Yo creo que si Kemal la amara, estaría con ella. Pero Kemal me prefirió. Nos enamoramos los dos. Y Handan no puede aceptarlo. Así es el amor. No sabemos cuándo va a encontrarnos. No lo sé. Desearía que Handan encontrara el amor. Aunque no lo creo. Ya está bien. Escribe eso. Toma otra fotografía y nos iremos. Estoy muy aburrida. ¡Bajar! Ya los estamos esperando. Nuestra invitada tiene hambre. Bueno, voy a ser honesta. Muero de hambre. Ya voy, ya voy, ya voy. El té está listo. Por favor, no se vayan a comer los dedos. No lo digo porque lo hice yo, pero está delicioso. Vaya, vaya. El muchacho tiene talentos ocultos que yo no conocía. Nosotras servimos. Ya siéntense. Tranquila, querida suegra. Así que papá vino. Querida, ¿me das el periódico? ¿Me das el periódico? Miren cómo actúa. Cambia el tema. En verdad estoy muy feliz. Está arrepentido. Si no, no hubiera venido. Desde luego. La sangre es fuerte. El señor Osman lo sabe. Qué gusto. Todo está mejorando. Haremos la boda en nuestro jardín este verano. Se verá tan lindo. Será hermoso. No puede ser. Kemal, ¿qué es lo que pasa? Tenía que ser papá. Mi padre pagará por esto. Kemal, te lo suplico, amor. No vayas. Déjame bajar. Kemal, hay que averiguar primero qué es lo que sucede. ¿Qué hay que averiguar? Todo es evidente. Se los dije, ¿no? Les dije que seguramente papá debía estar tramando algo. Su interés era publicidad. Quería aparentar que somos una familia feliz. Yo iba a perdonarlo. Casi le creí todas las mentiras que dijo. Tal vez no fue papá. No estás seguro. ¿Tú crees lo que estás diciendo? Es el modo de Osman Kozán. ¡Dales dinero y harán la noticia! ¿Le viste, Ber? Sus lágrimas, sus palabras. ¿Cómo puede alguien fingir tan bien? ¿Cómo puede una persona engañar así a su hijo? Kemal, por favor, no vayas. Escúchame. ¿Qué cambiará si vas allá ahora? No puede ser. No lo creo. ¿Por qué, papá? Déjanos ser felices en paz. Déjanos, papá. Déjanos ser felices. Arruinaron todos mis esfuerzos. ¿Hijo? No me llames, hijo. Leíste el periódico. Yo no tuve nada que ver. Casi creo todo lo que me dijiste. Hijo, no lo sabía. Ya deja de fingiros, Man Kozán. Ya basta de actuaciones. No pude contenerme de venir aquí. No quería ver tu cara, pero el enojo que hay dentro de mí es tan grande que quise venir hasta aquí para gritarte en la cara todo mi odio. Hola, Osman. Hola, Osman. ¿Entonces estás trabajando con mi papá? Qué mal no digas tonterías. Ya estoy cansada de esto. Y deberías sentir vergüenza, Osman. Aceptaste que tu nuera y el periodista escribieran noticias de ella. Felicidades. ¿Cómo pudiste hacer eso? Dímelo. Handan, ¿podrías disculparnos? Estoy hablando con mi hijo. No te preocupes. No te molesto más, Osman. Pero nunca olvidaré esto. Aceptaste a esa chica, a esa familia, pero nos ignoraste a mí y a mi familia. Los odio a los dos. Ustedes déjenme en paz. ¡Aléjense! Casi se arruina todo, ¿no es cierto? Ya se arruinó. No. Todo está perfectamente, Osman. Tengo todo controlado. Quédate tranquilo. ¿Qué? ¿Quién es? Está bien, ya escuché. ¡Ya voy! ¿Qué haces aquí a esta hora de la mañana? Pasa y ponte cómodo. Yo estoy muy cansada. Handan, no es hora de dormir. La situación es grave. ¿De qué hablas? Léelo. ¿Te pone nervioso el periódico? ¿Y cómo podría no estarlo? Los Kozán aceptarán a bajar como su nuera. Deberías de relajarte un poco. Todo está bajo control. ¿Es lo único que me dices? ¿Que me relaje? Handan, no entiendo cómo puedes estar tan calmada. Porque yo ya sabía de ese periódico. ¿Y eso qué importa? Verad, ¿por qué no te relajas un poco? Kemal nunca va a perdonar a su padre y lo sabes. Pues aquí no lo parece. La fotografía fue tomada cuando mi querido Kemal pensaba inocentemente que Osman Kozán intentaba hacer las paces. Pero ahora pensará que su padre lo usa para publicidad. Así que ellos nunca estarán en buenos términos. Espero que tengas razón. ¿Ya te vas? Tengo algo que hacer. Nos vemos luego. Hola, Bajar. Hola, Oiku. Oiku, ¿eh? Así que ahora también eres buena diciendo mentiras. Dame un minuto. Necesito un bolígrafo. ¿Qué quieres? Ven a mi hotel ahora. Pero ahora dime. En mi habitación. ¿A dónde vas? Tengo que ir a la escuela. Es sobre los exámenes. Ahora voy. ¡Vaya! ¡Excelente! Llegas rápido. Haces lo que te digo. Kandan, no vengo a discutir. ¿Por qué me citaste? Solo dilo. Te voy a presentar a alguien muy importante. ¿Qué intentas hacer ahora? No deberías actuar con tanto enojo. Pon tu cara inocente de siempre. Un periodista llegará pronto aquí. Hará un reportaje sobre ti. Como la futura nuera de los Kuzan. Tú arreglaste lo de la noticia. Osman Kuzan no fue. Eres realmente estúpida a veces bajar. Me das lástima. No tengo tiempo para discutir. Harás exactamente lo que te digo. Quiero que sea una maravillosa historia. Quiero que así lo parezca. ¿Has entendido? Kandan, no lo hagas. Kemal va a enojarse mucho. Bien. Eso es lo que queremos. Solo puedes decir lo que te dije. Recuérdalo. Te lo ruego. No puedo hacerlo. Estoy harta de ti. Ya es suficiente. Siempre estás llorando frente a mí. ¿No te cansas? Me robaste a Kemal. Mira, harás exactamente lo que hablamos. Dirás todo lo que te dije, Bajar. ¿Has entendido? ¿Hola? Está bien. Ya vamos. El periodista llegó. Espera en el lobby. Escúchame. Si haces algún truco, te juro que no tendré piedad. Ahora vamos. Cenicienta. Casi creíamos en él. Casi lo perdonamos. Por favor, no hagas eso. Cálmate. Tengo que aceptar lo que pasó para poder calmarme. Pero ahora no quiero aceptar que mi padre sea este tipo de hombre. Él nos convenció. Hasta lloró. Lloró. Dijo que se arrepentía. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para una nota barata en el periódico? ¿Para mejorar su reputación? Por dinero bajar. Vendió a su familia por dinero de nuevo. Me vendió. Nos vendió. Cariño. Por favor, tranquilo. Creí que me amaba bajar. Creí que me amaba. Yo pensé que estaba arrepentido. En verdad lo odio. Mi amor. Cariño. No estés así. Desearía poder hacer algo. Desearía hacer algo por ti. Solo quiero que estés conmigo. Ya no puedo creer en nadie más que en ti, querida. Por favor, no llores. No me importa nada. Si tú estás conmigo, Bajor. Tú no me engañas. No mientes. Eres la única en quien puedo confiar. No. Amor mía. Tú lo vales todo, Bajor. No. Amor mía. No. Gracias por ver el video.